No voy a hablar mucho pero voy a hablar lo necesario Porque la gente tiene que saber por qué me llaman La gente dice, ¿por qué? No le des bola, pero es tan terminado No, pero la gente tiene que saber todo ¿O no? Yo siempre hablé Yo no hago, no tengo ni cómo se llama Troll, troll, ni tron, ni troll, ni trolo Los trolls, los trolls Yo hablo por el micrófono y nada más Ayer le decía a Javier Díaz que me mandó algo Le digo, mirá Javi, yo te explico Yo cuando me voy a las 2 de la tarde Tiro una granada para atrás como bombita Y me chupo un huevo la radio, la tele La vida está en otro lado Ayer Jorge Real dice, no sé, me dice que me quiere y después me pega No, Jorge, yo te quiero y te odio Cuando no me rompe los huevos, te quiero Cuando te pones a perseguir gente y a hincharle la bola, te odio Pero te quiero, no, no tengo historia Y entonces siempre dice lo mismo Real No, yo te entiendo Javi, es un tipo que tiene un problema No tengo ningún problema Te podría decir que estoy mucho mejor que vos Y más equilibrado que vos ¿Qué problema tienes que tener según él? No, según él, con todo lo que me pasó en la vida Yo estoy loco Y te digo, no, no, Jorge, no La verdad que mis hijos están muy bien Están felices Hago de papá y mamá de verdad Los banco en todo Mis compañeros creo que me odiarán un poco Pero no lo forreo Este, no, no, no gateo No ando por la noche, no ando por la vida Ni quiero imitar a nadie Ni me hago el pendejo Es mi vida Pero te, igualmente no te, no, no, no No te creas que estás en la No estás en la Yo tengo un solo enemigo en este ambiente Que se llama Diego Beers El resto Son todos compañeros que puedan dar bien o puedan dar mal Pero el único solete que encontré en la historia de la televisión Se llamó, y se llama Diego Beers Y ahora está exilado en Miami después de haber levantado cantidad de guita en negro de los Kirchner Es la realidad Que la hermana está refugiada en la Matanza Que fue ministra de educación de los Kirchner Puesta con el dedo Y ahora está refugiada hablando en la Matanza Eso es el único enemigo que tengo Después con bota todo bien Que sea, no puedo pelear un poco más Bueno Desde que sacaron la patente de mi hijo Que es un golpe bajo Con los hijos no El navarrete El solete Yo, empezó una andanada de trolls Y de agresiones Y cosas contra mí ¿No? Bueno Una de ellas pasó ayer en Canal 9 Me contaron los técnicos Que el programa de las dos ¿Viste? Las dos hermanas de Cenicienta La Cordobés y la otra Salieron a pegarme 45 minutos Y dijeron Vamos a Ahora le pegamos a hoy 45 minutos Me llaman de adentro y me dicen Ah, te van a pegar Está bien Pero me parece que se metieron en otro quilombo Ya tienen varias cartas de documento Se metieron en otro quilombo Porque mintieron Sobre una supuesta denuncia Que yo tengo en Comodoro Pico y no la tengo Entonces se largó La fracasada Este... ¿Cómo se llama? Movilera fracasada 40 años Es verdad Es poca, eh Es poca Lo de Rafeca, sí, eh Sí Bueno Si el sorteo recayó en él Y está dentro del ámbito de... Bueno, por lo menos en esta causa, digo Si hubiera otra, no Buah Ahora seguimos Entonces Este... Salieron a tirar mierda Y a pegarme Y cuando termina el bloque De 45 minutos Dicen Che, le tienen miedo a Bobby Que no le pegaron El tema era pegarle a Bobby Por eso digo, muchachos Que esta campaña de desprestigio A lo que sigue la justicia Se prenden todos detrás Hubo una cosa que decía Mauricio, si no tenés plata Quédate tranquilo Que Bobby ya cobró Y ahí me di cuenta Que venía de los K Porque están acostumbrados A hacer periodismo a sueldo Periodismo a sueldo Ellos están acostumbrados Que le paguen para hablar Y no pueden entender Que alguien abre gratis Entonces por eso Quería aclarar esto Nada más Para que sepan que Este... Yo cobro Nada más que de la radio Y todavía no me pagaron Y lo que hago Lo hago de pelotudo patriota Nada más que de eso Cuando hablé de las piqueteras Me iniciaron una causa Pero ayer Canal 13 Demostró que las piqueteras Cobraban Y justamente Yo estaba en la casa De un amigo Viendo esto Y la señora Que trabaja en la casa Que es paraguaya Dice Ah mi familia Cobran todo Y una si hizo los tatuajes Gracias a los 9000 pesos Que le pagaron O sea digo Estamos pagando Con la guita De nuestros impuestos A miles de personas Que no tienen nada que ver Y que están llevándose guita Todos los meses De adentro De nuestro De nuestro Bolsillo Esto quería aclararlo Para que sepan Los amigos Que me preguntan Che Es verdad De esto De lo otro De lo otro Hay mucho que es cierto A mi me iniciaron una causa Por lo que dije De las piqueteras Y de las que vinieron A romper la radio Sin saber a lo mejor El juez De la persecución De dos años y medio De prenderme fuego A los teatros Perseguirme Tirarme piedra Huevaso Tiro Los jueces Pues no tienen por qué saber No lo escuchan la radio Pero Me hubiera gustado Que de la misma forma Que los jueces Acuden Al llamado De las piqueteras Hubiese acudido Al llamado De un ciudadano Que fue torturado Dos años y medio Como Casero Cacho Castaño Y tantos otros Perseguido Y humillado Pero bien Eso lo veremos En la justicia En lo que a mi Corresponde Y respecta Quiero decir Que Desde Los trolls Que tiene Cristina Funcionando No solo Cristina Navarro Y toda esta cría En contra Haciendo campañas Ya se lo van a tener que meter En el culo Van a perder de nuevo Y van a desaparecer Y ellos están creídos Cuando la ven a ella Se exultan Y abren de nuevo la grieta Y salen a pegar Y a destruir Chicos están perdidos Y van a perder Podrá mojar Masa Pero ustedes no Y ustedes van presos Es lo único que puedo decir Para este editorial De esta mañana Amén